Muchas gracias por la invitación, gracias a mi rector, el ingeniero Rodolfo Gallo, por la confianza. Y para mí es un honor, habiendo participado de tantas actividades que hace la Academia de Líderes Católicos, es un honor estar acá frente a ustedes. Yo les voy a traer una novedad, pero una novedad, novedad. Yo ya después de haber escuchado la brillante exposición del padre Fernando Ponce León, ya tengo la sensación de que lo que yo preparé es como un resumen de lo que él dijo, así que les pido disculpas, no nos pusimos de acuerdo, pero evidentemente vibramos por cuestiones muy similares. Y les traigo la última novedad en cuestiones pedagógicas, y a ver si voy a compartir pantalla. Ahí está. Bien, la última novedad en cuestiones pedagógicas es un librito muy chiquito, escrito por San Agustín en el siglo V, después de Cristo, obviamente, que es el de Maestro. Estaba, cuando me pidió, mi rector me pidió esta intervención, dije, bueno, ¿en qué podemos innovar? Bueno, me fui a San Agustín, que es un libro que, no es que lo voy a resumir, pero voy a tomar algunos elementos, porque me parece que volver a lo que escribe San Agustín, ustedes van a notar que de San Agustín en adelante no somos muy innovadores en cuestiones de la educación. Entonces, vamos a tratar de hacer un análisis con de Maestro, y yo le puse este título de Cómo ser docente y no morir en el intento, pero vamos a ver que hay algunas cuestiones que son muy interesantes en lo que dice San Agustín. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, primero, el ser maestro, ¿no? ¿Qué significa ser maestro? Este ser maestro desde una misión y una vocación personal. Después vamos a tomar lo que San Agustín toma en de Maestro con el tema de las palabras y los signos, ¿no? Esta mirada de que las palabras a partir de la cual los docentes transmitimos nuestros conocimientos son signos, son instrumentos y herramientas al servicio de la verdad. Un tercer punto es la importancia que da San Agustín al educar el corazón. Vamos a ver todo esto de el corazón, le habla al corazón. Y por último, y acá van a ver la innovación educativa en San Agustín, vamos a ver algunos consejos pedagógicos que son bien concretos y que un poco están en la línea de todo lo que contestó el padre Fernando en la primera etapa. Entonces, empezamos con esto de ser maestro. Y quiero empezar con lo que dice Francisco en su pacto educativo global, que ser maestro, perdón, que educar es siempre un acto de esperanza. Educar es siempre un acto de esperanza. Se nos puede caer el alma con estos tiempos difíciles, se nos puede congelar el corazón de que las cosas andan tan mal, sea por internet, sea por la educación, sea por las políticas públicas, nos están optando la mesa. Pero nosotros siempre tenemos esperanza. Es decir, nosotros siempre pensamos que la educación es para bien y que la educación es un aspecto central para que nuestra sociedad cambie, para que nuestra sociedad progrese genuinamente. Por eso el maestro siempre tiene esperanza, porque por eso educamos. Y por eso, en el fondo, el ser maestro es una pasión que tenemos adentro, es algo que nos quema el corazón, que nos quema las entrañas, y no sabemos desde cuándo ni cómo, pero nos mueve a enseñar. Es decir, acá, los que estamos acá, que nos interesa la educación, y nos interesa la educación católica por este elemento, entendemos, nuevo, que trae Cristo a la humanidad, implica valorar elementos claves. Y yo puse algunos elementos que son claves. La necesidad de aprender, que tenemos, no solamente de enseñar, esto de admirar lo creado, y por eso nos emociona poder transmitirlo, y esto de dejarse enseñar por el otro. Y así como San Pablo decía, no puedo no predicar el Evangelio, de la misma manera, nosotros no podemos no transmitir lo que hemos aprendido cada uno en su respectiva ciencia. Entonces, el maestro o la vocación va de esa línea de admirar lo creado y de, en el fondo, no poder no transmitir. Y así como San Pablo decía, yo no puedo no transmitir el Evangelio, bueno, el docente no puede no transmitir su propia ciencia. Entonces, vamos acá a tratar de profundizar un poco y vamos a Sócrates. Miren lo que decía, porque después esto nosotros lo vamos a transmitir, lo vamos a incorporar a la lectura que hace San Agustín de esto. Y dice, batón por boca de Sócrates, ¿no? Pero los que me frecuentan, al principio parecen ignorantes, pero después, como asistidos por el Dios, obtienen un provecho admirablemente grande, tal como les aparece a ellos mismos y a los demás. Y, sin embargo, es evidente que nada han aprendido nunca de mí, sino que ellos han encontrado por sí mismos muchas y bellas cosas que ya poseían. Y esto es como la piedra estructural de la mirada pedagógica de San Agustín, que lo toma de Platón, ¿no? Pero vamos a volver a esto. Lo que a mí me interesa es esto último. Y, sin embargo, es evidente que nada han aprendido de mí, sino que ellos han encontrado por sí mismos muchas y bellas cosas que ya poseían. Una docencia fecunda requiere, ante todo, que quien señale vea. Y quien señale vea, ¿no? Esto de progresar en la pericia didáctica es avanzar en el dominio del propio saber. Penetrar cada vez más hondo en el sentido de lo conocido. Y por eso Giovanni Gentile decía que el secreto de la locuencia está en la palabra llena de alma. El maestro es el que tiene esa palabra llena de alma. Es una vocación, es una misión personal, es algo que nos quema las entrañas. Y por eso a mí me gustó mucho el testimonio que dijo recién José Antonio, que es un testimonio de Miguel Martínez, porque ahí está la verdadera educación, ¿no? Y miren lo que dice Newman en algunos de sus sermones universitarios. Se nos propone a la consideración si la influencia de la verdad en el mundo en general no brota de la influencia personal, directa e indirecta, de aquellos que tienen el encargo de enseñarla. Y responde Newman, yo respondo que en el mundo la ha sostenido no un sistema, ni los libros, ni los argumentos, ni el poder temporal, sino la influencia personal de tales hombres que son al mismo tiempo maestros y modelos. Es decir, la verdad no se explica con las palabras, no se explica a través de un testimonio, sino solo a través de la influencia personal. Acá radica la fuerza de nuestra educación católica, en el testimonio personal, en el compromiso que parte de la persona del educador. Ese compromiso que en el fondo, en el fondo es un compromiso con el otro y por eso hay un compromiso de autoeducación. Entonces, la influencia personal hace que nos preguntemos si ustedes consideran que la persona del educador impacta a los alumnos o solo su ciencia. Y evidentemente, todos van a terminar respondiendo no, la persona del educador también es importante. Es decir, el maestro es importante. Yo soy importante cuando me posiciono frente a mis alumnos. Yo soy importante cuando me paro frente a mis hijos como educadora. Pero no porque yo soy importante, por lo que yo puedo transmitir con lo bueno y con lo malo. Ese testimonio que hace en el fondo, que en el fondo el ser maestro sea casi lo más importante que nosotros, la vocación más importante que nosotros tenemos. Entonces, el ser maestro es una misión que nosotros tenemos compara con la verdad, pero también es una vocación. Nos quema por dentro. Y acá vamos, y acá les voy a pedir muchísima, muchísima concentración porque nos vamos a meter en un tema complejo. Vamos con las palabras y los signos. Y acá vamos a ver algo complejo, pero que es apasionante. San Agustín dice, enseñar es ante todo significar. Enseñar es ante todo significar. Y él dice, el lenguaje y los signos tienen solo un valor instrumental. Es decir, las palabras que yo estoy diciendo ahora es solo un instrumento para tratar de mostrar algo que trasciende en las mismas palabras. Entonces, es de más valor el conocimiento de las cosas que los signos de las mismas. Yo quiero transmitir algo y en esa transmisión recurro a las palabras. Pero lo más importante no son las palabras que yo estoy diciendo, sino lo que yo quiero transmitir. Y por eso tengo que mostrar, conducir la visión del que interroga al objeto. Yo soy un medio. Yo soy un medio para mostrar el objeto. Por eso, San Agustín va a decir, no es la mera repetición de palabras del que enseña la causa de que aprendamos, sino el acto personalísimo del contacto con la realidad. Necesitamos el contacto con la realidad. Necesitamos el contacto con la realidad. Y por eso, les prendo a ustedes, ahí quedé congelada, no sé por qué en la imagen, pero bueno, me escuchan bien, ¿no? Sí, profesor, escuchen. Bueno. Por eso, en esta tríada sobre el conocimiento, se da algo que es muy interesante. El maestro ayuda a que el otro conozca en su mente esa verdad. El maestro ayuda que el alumno conozca esa verdad, que ya estaba allí, que ya estaba allí. Entonces, yo puedo ver esa flor, pienso, elaboro en el concepto la flor, elaboro en mi mente el concepto flor, y cuando la nombro, ya en ese nombre, esa flor, ya hay un intermediario. Y significa eso que el conocimiento, el conocimiento de esa flor, si yo quiero transmitir que lo que estoy viendo es una flor, el conocimiento no lo tengo yo, el conocimiento tampoco está en las palabras, para que se conozca la flor, tengo que entrar en la mente de aquel que está enfrente mío. Es difícil, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos hacer un poco más fácil con el ejemplo que pone San Agustín. San Agustín dice en el capítulo, en el libro 11, capítulo 3 de las confesiones, algo que es conmovedor, ¿no? Entonces, él dice, si yo lo interrogara a Moisés, en el momento en que Moisés dice que el Señor creó el cielo y la tierra, acá se los pongo, como en el principio hiciste el cielo y la tierra, San Agustín dice, yo le preguntaría a Moisés, pero, ¿de dónde sabría si decía la verdad, si Moisés decía la verdad, ¿no? Pues si también supiera yo esto, ¿verdad que no lo sabría por él? Dentro es, al fin y al cabo, dentro, en la residencia del pensamiento, donde la verdad, ni en lengua hebrea, ni griega, ni latina, ni bárbara, sin el instrumento de la boca y de la lengua, sin el estrépito de las sílabas, me diría, dice la verdad y yo sinceramente al momento diría con seguridad a ese ser humano tuyo, dices la verdad, así pues, ya que no tengo la posibilidad de preguntarle, a ti te ruego, lleno del cual dijo aquel la verdad, oh verdad, a ti te ruego, Dios mío, perdona mis pecados y ya que concediste esto a aquel siervo tuyo, concédeme también a mí entenderlo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está diciendo acá San Agustín? Que por más que yo diga la verdad, si el que está enfrente mío no la ve adentro suyo, no la ve adentro suyo, no puede captar esa verdad. ¿Y por qué? ¿De dónde saca San Agustín esto? De que Dios está más adentro mío que mi propio yo y por eso la verdad está adentro, está adentro mío y yo hay veces en que no puedo ver esa verdad. Yo necesito que me la muestren, pero esa verdad no está afuera, esa verdad está adentro mío porque Dios está adentro mío y Dios me comunica a través de la verdad. Por eso hay veces en que estamos capacitados para entender la verdad y hay veces que no estamos capacitados para ver la verdad. Por eso esta maravilla de lo que decía el padre Fernando al principio que una cosa son los hechos objetivos y otra cosa y otra cosa son las opiniones que tenemos sobre los hechos. objetivos y estos hechos objetivos necesitan de una elaboración interior y esa elaboración interior es muy personal porque Dios nos habla al interior de cada uno en esos hechos que son objetivos. Pero esos hechos que son objetivos tienen una resonancia muy particular y tienen una resonancia subjetiva porque cada uno tiene esa manera propia de ver y de valorar y de valorar esos hechos subjetivos. Por eso el maestro es aquella persona que es como un gran facilitador de esa verdad que está adentro del docente. Es solamente un facilitador. es solamente un facilitador y ahí está la maravilla entre lo que es enseñar y lo que es aprender. Entonces acá lo tenemos a San Agustín esta maravilla de enseñar y aprender ¿no? ¿Qué es lo que uno enseña y qué es lo que uno aprende? Y es un ida y vuelta permanente entre maestro y alumno entre educador y alumno entre padres e hijos. Uno enseña pero uno aprende en la medida que enseña ¿no? Por eso la mejor manera de aprender es enseñar dicen por ahí ¿no? Y qué es lo que uno enseña y uno trata de enseñar el conocimiento de las cosas y ese conocimiento de las cosas es transmitida por la persona del educador pero eso requiere varias cuestiones muy importantes según San Agustín primero la repetición memorística nunca enseña demasiado bien la fuerza y la violencia nunca enseña yo no puedo enseñar nada con la violencia no puedo obligar ¿sí? no puedo obligar a que el otro enseñe a que el otro aprenda valores morales que yo sé que son buenos eso yo lo transmito y lo transmito desde las entrañas ¿sí? es decir los valores lo que uno valora tienen su brillo propio porque la verdad tiene su brillo propio acuérdense en San Agustín lo que él sostiene el conocimiento que es iluminación ¿no? la verdad es iluminada por ese Dios que es la verdad entonces eso es como que emana de suyo en la verdad nunca a través de la fuerza y de la violencia y por eso vamos a necesitar continuamente la escucha atenta esto que decía por eso yo le decía esto como es una nota al margen de la charla del padre Fernando Ponce ¿no? es decir esta escucha esta escucha atenta la escucha atenta que requiere muchas veces en que perdón por la expresión tan argentina que voy a dar ahora pero que nos traguemos ese sapo de que el que está diciendo algo vaya en contra de lo que yo creo firmemente sin embargo yo lo escucho atento porque en el interior de esa persona que está diciendo algo que va absolutamente en contra de todos mis valores morales Dios también se manifiesta porque de vuelta Dios está más adentro mío que mi propio yo y por eso yo solamente tengo que conducir no imponer y necesito de una adecuada disposición del alma enseñar requiere una adecuada disposición del alma ¿no? y por eso tengo que despertar el interés y el interés va a decir San Agustín no es la participación del alumno sino el interés suscitado por la enseñanza apoyándose en el sentido de lo maravilloso y de la natural admiración que anida en todo ser humano Agustín pide al maestro no instalarse en la repetición sino renovarse en el lenguaje y en la disposición interior hacia la verdad miren qué pedagogo innovador que tenemos en San Agustín renovarse en el lenguaje porque cada época tiene su propio lenguaje su propio lenguaje que muchas veces no es nuestro lenguaje y que muchas veces nosotros pensamos que el lenguaje es una verdad eterna y tenemos que defender a capa y espada determinados términos cuando en realidad el lenguaje es solo instrumental para mostrar la verdad es solamente un instrumento para mostrar la verdad ¿no? entonces hay acá algunas cuestiones pedagógicas que nosotros tenemos la obligación nosotros somos intermediarios de esta verdad que se encuentra en cada uno de los que están en mi clave creo que hemos perdido por un instante a la profesora Cecilia Cristología si si la perdimos un relaxo de banda el último que lo pueda repetir lo último que hubo ahí un corte bien ahí ahí me escuchan bien si si por temas técnicos no prendan la cámara entonces la pone más en voz robótica entonces mejor para que no tenga problemas que no prendan la cámara y hasta el final bien bueno perfecto el conocimiento es conocimiento compartido yo les decía en el verano me agarró por la Cristología y empecé a leer algunos manuales de Cristología y uno de uno de esos manuales de una autora mujer de Cristología Elizabeth Johnson habla de que la interpretación que nosotros tenemos de Cristo va cambiando a lo largo de los siglos y que es muy importante la Cristología que se hizo por ejemplo en los distintos concilios en el concilio de Calcedonia donde se habla de la unión hipostática y bueno un montón de cuestiones pero muchas veces nos hemos quedado con las resoluciones conciliares y no hemos sabido discutir y y volver a traer a la época lo que implica por ejemplo que Cristo tenga dos naturalezas humana y divina entonces muchas veces nos quedamos en la en la comodidad de decir bueno ya está todo dicho de Cristo y en el fondo cada época tiene algo nuevo que decir sobre Cristo y allí está la maravilla de Cristo y allí está la humanidad de Cristo que nos enseña a nosotros a ser más humanos en nuestras épocas y por eso siempre es bueno dialogar debatir discutir incluso de aquellas verdades que nosotros pensamos que son absolutas que puede ser que sean absolutas pero que necesitan ser camisadas por la época para que podamos sacarle un brillo nuevo un brillo que ilumine a esta época que notamos de acuerdo a como nos mostraron en la primera parte de la mañana que notamos que cada vez se aleja más de aquellas verdades que nosotros pensábamos que nadie se podía alejar porque eran lo suficientemente bellas entonces en esta en esta pedagogía de San Agustín nosotros vemos que el lenguaje son signos el lenguaje todo el lenguaje es un instrumento para sacarle ese mayor brillo a esa verdad que está iluminada en cada época de manera diferente por eso Cristo siempre nos dice algo nuevo y nos dice algo nuevo a los hombres de hoy que caminamos en esta que peregrinamos en esta vida que es una vida corta que es una vida terrena que es una vida epocal pero que Cristo la ilumina siempre de manera nueva si es que tenemos el coraje de debatir y de discutir con nuestra época si es que tenemos ese coraje y por eso las palabras y los signos son tan importantes y acá hay algo que también es importante que es la educación del corazón un maestro es quien habla al corazón porque el corazón le habla a otro corazón y por eso es tan fácil fíjense en el fondo lo que decía de vuelta el padre Fernando el enseñar a vivir solo el contacto con un corazón humano puede ser la ventana para abrirse a la comprensión y la valoración del universo un corazón viviente y lúcido decidido a seguir una visión pero además dispuesto a rectificarla todo el tiempo de acuerdo a la medida de las cosas ¿cuántas veces en los últimos años no hemos tenido que rectificar nuestras miradas? yo como docente y sobre todo de filosofía me he visto con la obligación de cambiar de lenguaje porque mi lenguaje no es tolerado por las nuevas generaciones porque mi mirada también la tuve que rectificar porque yo tengo que rectificar calibrar mi mirada y mis razonamientos de acuerdo a la medida de las cosas de acuerdo a la medida de esa verdad que tiene todo el tiempo el transcurso temporal tiene reflejos diferentes tiene reflejos diferentes y acá la más alta relación que conoce la historia de la educación humana es aquella que existe entre el maestro y el discípulo es la más alta relación que conoce la historia de la educación humana la relación entre el maestro y el discípulo si a nosotros nos agobia nos acongoja la situación de las ideologías que están irrumpiendo por todos lados de la única manera que yo voy a hacer frente a esto que estamos viviendo es a través de los vínculos de persona a persona es a través de la educación personal por eso les tengo que ser sincera a mí no me preocupan tanto las ideologías sino que lo que me preocupa es que yo no sea capaz que yo no sea capaz de asumir el contacto personal de lo que implica la educación ¿se escucha bien? se le escucha el efecto profesional bien entonces acá solamente el el contacto personal es lo que a nosotros nos educa y nos conecta con la verdad y nos conecta por la verdad por eso es tan importante hablar al corazón ¿y cómo se habla al corazón? mostrando la belleza y esta frase de Dostoyevsky la belleza salvará al mundo que Dostoyevsky lo dice en varios de sus libros pero lo que dice Dostoyevsky es maravilloso en el idiota en el libro el idiota Dostoyevsky dice solo la belleza el príncipe Mishkin solo la belleza salvará el mundo y él se levanta y va al lado de una persona de un joven de 18 años que está agonizando ese gesto en ese dolor tremendo es de una belleza sublime el estar al lado del que sufre el mostrar a través del ejemplo esa belleza que conmueve esa belleza de la humanidad pero de la humanidad no en sentido abstracto de la humanidad que está en la persona que acompaña al otro al otro que está sufriendo o al otro que necesita ver cuando en medio de la multitud de maestros adormecidos se levanta un corazón esperanzado que ve que siente y se inclina reverencialmente al otro el efecto es inmediato allí surge la verdadera educación y por eso es tan importante lo que decía recién José Antonio de los testimonios de esos maestros que nos conmueven o que nos conmovieron nosotros vemos esa belleza que hay atrás de ese gesto ¿no? y esa belleza que se desprende del orden de lo creado de las ciencias particulares de la mano del hombre que es capaz de generar una belleza sublime para que el alma ascienda a Dios su fuente y origen hay belleza en no solamente yo encuentro la belleza si quieren en la filosofía pero también hay belleza en los números en las leyes de la física en la inteligencia artificial que muchas veces nos da la sensación de agodio de que las máquinas nos van a ganar pero el único remedio para que las máquinas no nos gane es hablarle al corazón del ser humano un corazón le habla al corazón las máquinas no tienen corazón nosotros sí y por eso la pregunta ¿cómo podemos hablarle al corazón de nuestros alumnos? ¿dónde encuentro yo ese motor para hablar al corazón de nuestros alumnos? yo acá tengo un video que no sé si tengo tiempo ¿cómo estoy de tiempo Joaquín? profesora también le quedan 15 minutos bien yo tengo un video que les puede mostrar que les puede mostrar esto que yo digo de la belleza si se escucha o no se escucha y esto va para mis amigos chilenos porque está hecho en Chile bien a esto me refiero yo con la belleza uno puede encontrar la belleza en todas partes tiene que tener una mirada abierta donde Dios se manifiesta donde Dios se manifiesta en mis alumnos donde Dios se manifiesta en los hechos que están ocurriendo hay una belleza que nos rodea porque Dios es esa belleza entonces cuando nosotros hablamos de educación hablamos de poder transmitir esta belleza y eso es lo que va a salvar al mundo por eso a mí me gusta soy una fanática de la vía de la belleza porque uno puede decir bueno yo quiero transmitir la verdad yo quiero transmitir el bien bueno pero el bien la verdad son trascendentales del ser se convierten entre sí y si yo muestro las cosas a través de la belleza el efecto es inmediato porque todos queremos seguir lo bello porque todos buscamos esa belleza entonces cuando hablamos del poder transmitir aquellas verdades que nos conmueven elegir la vida de la belleza va a generar una acción ética desde el otro lado entonces cuando uno dice hablar al corazón significa eso educar el corazón es educar el corazón para esa belleza que puede ser que el otro no piense lo mismo que yo pero yo le transmito con belleza aquello que yo entiendo que es verdadero vamos a ir al cuarto punto que yo les dije que son los consejos pedagógicos y acá vamos a ver que cuando yo les dije que les mostraba lo último en pedagogía no les mentía a pesar de que estamos en el siglo quinto cuarto perdón cuarto después de Cristo ¿no? ¿cuáles son los consejos pedagógicos de San Agustín? primero dice él renovarse en el lenguaje y en la disposición interior hacia la verdad porque que yo haya aprendido la verdad en un determinado momento no significa que esa verdad haya dejado de seguir brillando como yo les decía recién ¿no? las palabras mueven a consultar a buscar y aprender el maestro es ocasión de que el alumno aprenda la función del maestro es entonces secundaria dice San Agustín informar la mente del niño para despertarla la verdad hacerla consciente de la verdad interior la función mía es secundaria yo soy solo un instrumento ¿no es una belleza tremenda? es solo secundaria segundo consejo pedagógico fomentar el diálogo esto que hablábamos recién ¿no? la opinión del alumno dice debe ser superada con cariñosa exhortación hay que preguntarle si entendió dando confianza porque el diálogo permite alumbrar la verdad en el ánimo permite el discernimiento y la apropiación de las palabras o acciones del maestro la apropiación acuérdense de esta teoría de esto que decía Platón por boca de Sócrates de que la verdad estaba dentro porque San Agustín dice exactamente lo mismo el diálogo permite alumbrar la verdad en el ánimo permite el discernimiento y la apropiación de las palabras o acciones del maestro entonces si no fomentamos el diálogo en aquellas cosas inclusive que nosotros creemos que son eternas e innegociables esa verdad no cala en el ánimo de la persona no cala en el ánimo en el alma porque nosotros nos tenemos que apropiar de esa verdad para entenderla la alegría acá está otro de los consejos suscitan el maestro y el alumno las mejores disposiciones mentales y personales para que sea la enseñanza lo más agradable y eficaz posible si la doctrina es buena dice San Agustín no puede no decirse con alegría la indiferencia el disgusto la tristeza y la preocupación pueden enturbiar la enseñanza la solución a esas emociones negativas está en Dios y encontrar alegría en él porque Dios es la fuente de la alegría entonces la alegría es propio de un educador pero debería ser propísimo de un educador católico la alegría pese a las dificultades pese a los nubarrones que nosotros vemos en el horizonte la alegría la sencillez cómo cultivamos la sencillez para que miren lo que dice porque es fantástico para que sintonice con el alumno ha de hacerse niño con los niños acá hay una innovación pedagógica admirarse de las cosas como si fueran nuevas de esta manera el alumno ayuda a redescubrir la verdad al maestro el maestro es ocasión de que el niño aprenda y que el que aprende por sí mismo aprenda la sencillez del niño ver la realidad no repetir todos los años la misma clase sino ver aquellas cosas con las novedades que me trajo el último año ver con los mismos ojos con los que ven mis alumnos la sencillez la sencillez de corazón la sencillez intelectual y sobre todo la humildad ¿por qué la humildad? porque nosotros somos instrumentos el maestro debe ser humilde ¿por qué? y dice San Agustín por dos motivos primero solo es ocasión del aprendizaje del alumno que aprende por sí mismo el alumno está aprendiendo por sí mismo yo soy ocasión de aprendizaje por lo tanto no puedo ser suervio y el segundo la segunda razón por la cual tenemos que ser humildes es la dedicación así como la entrega al alumno solo una dedicación y entrega a la verdad que está por encima de maestros y alumnos que nos trasciende por lo tanto no podemos sino ser humildes en esta nuestra labor docente no podemos sino ser humildes renovarse en el lenguaje fomentar el diálogo la alegría la sencillez y la humildad son los consejos que da San Agustín para ser maestro y acá una frase cuando se trata de lo que captamos con la mente es decir con el entendimiento y la razón hablamos lo que vemos presente en la luz interior de la verdad con que está iluminado y de que goza el llamado hombre interior pero entonces también el que nos oye si él mismo ve con una mirada simple y secreta esas cosas conoce lo que yo digo en virtud de su contemplación no por mis palabras lo dejo así como para que cada uno vaya contemplando esta frase conoce lo que yo digo en virtud de su contemplación no por mis palabras no por mis palabras acá hay una fuerza que nos impacta y que nos conmueve yo solo transmito aquella verdad y dice San Agustín acaso pretenden los maestros que se conozcan y retengan sus pensamientos y no las materias que piensan enseñar cuando hablan porque quien hay tan neciamente curioso envía a su hijo a la escuela para que aprenda qué piensa el maestro una vez que los maestros han explicado las disciplinas que profesan enseñar las leyes de la virtud y de la sabiduría entonces los discípulos juzgan en sí mismos si han dicho cosas verdaderas examinando según sus fuerzas aquella verdad interior entonces es cuando aprenden entonces y solo entonces es cuando aprenden y esto lo quiero relacionar con el pacto educativo global perdón por lo casero del punteo este punteo es una foto que yo saqué de la pizarra que está en mi oficina en la universidad y que lo quise poner ahí para que todo el que entre sepa de qué se trata lo que nosotros queremos hacer y me ayuda este pacto y puse los siete puntos del pacto educativo global fíjense poner a la persona en el centro allí está lo más importante de la educación escuchar a las jóvenes generaciones las jóvenes generaciones pueden pensar distinto de como pienso yo pero me están diciendo algo del querer de Dios yo estoy obligada a escucharlas porque si no las escucho me quedo encerrado en mi propio pensamiento y no salgo al encuentro de lo que Dios quiere mostrarme en el tiempo escuchar a las jóvenes generaciones promover a la mujer sabemos la importancia de las mujeres y de la importancia de los feminismos la importancia de los feminismos no feminismos radicalizados sino de los feminismos que quieren la igualdad promover a la mujer en lo bueno que tienen responsabilizar a la familia la familia tenemos que poner a la familia en el centro tenemos que hablar de perspectiva de familia abrirse a la acogida al que piensa diferente al que está enfrente en la vereda de enfrente abrirse inclusive los que piensan diferente como yo tienen algo para decir y me pueden ampliar mi horizonte renovar la economía y la política y cuidar la casa común estos son los pasos del pacto educativo global lo que nosotros tenemos que poner en el centro y fíjense si todo esto no se relaciona con lo que acabamos de decir muchas gracias disculpen por la por la mala conexión espero que si yo dejo de compartir ahí está y ahora prendo la cámara si estoy para las preguntas gracias